¡Yun, dos, tres! ¡Currumpa, mami! ¡Cuéntate! La banda le pide que le toque el currumpa La banda le pide que le toque el currumpa Lo van a bailar, lo van a gozar Lo van a bailar, lo van a gozar ¡Vamos a bailar el currumpa sabroso! ¡A la estilo de JTV! ¡Dice, dice, dice! ¡Yun, dos, tres! ¡Currumpa, currumpa, currumpa! ¡Currumpa, currumpa, currumpa! ¡Vamos, corrumpa, currumpa, currumpa! ¡Currumpa, currumpa, currumpa! ¡Vale ya va el currumpa! ¡Vale ya va el currumpa! ¡Jubere! Queremos a dos señoritas arriba del escenario a bailar el currumpá dos señoritas a bailar el currumpá le vamos arriba de los campanes chévere nadie compadrito nadie quiere subir a bailar el currumpá de este lado, de las de aquí a frente venga, aquí mi prima la de amarillo está haciendo bien feo vente suerte esa de verde tú, tú mero, tú mero que se venga la de verde 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 y ahí viene, ahí viene otra, queremos otra esa de blanco con rojo que va caminando para allá, para que lado a ver, ¿pa' dónde va? a ver, otra valiente otra valiente acá viene la de verde otra, queremos otra otra, para que vengan a bailar el currumpá para que vengan a bailar el currumpá con J y E a ver báilalo espérate, falta una falta una queremos una, queremos una para que vengan a bailar con ella una más, una más quien viene, quien viene, quien viene levanta la mano una, una traiga la NASA vente, 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 vente 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 Dios mío te vas a dar una recia con esa que viene para acá, para arriba te vas a dar una recia vamos a bailar el currumpá lento y las transmisiones las transmisiones en vivo donde están venga saca los teléfonos una por una una por una vamos a bailar lento sabroso sexy cachondo primero la de verde primero la de verde vamos a bailar sexy arrecho cachondo ahorita ahorita lo subimos al que gane le vamos a dar un zig por ahí así que aprovechenlo a bailar el currumpá lento lento dice un, dos, tres currumpá 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 valentemos 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 a la vuelta de tres, los bailarines y uno, dos, tres Corrupá, Corrupá, Corrupá Corrupá, 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 Corrupá Corrupá, 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 Corrupá Y el aplauso para bailarines Corropa, 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 corropa. Otra vez, vale todo, pero ahora rápido, rápido, destrozate, destrozate. Rápido, dos, tres, corropa, 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 corropa. Ahora la de ver, rápido, un último rápido, las dos, las dos al mismo tiempo, las dos al mismo tiempo Y dice, viendo pa' allá atrás, viendo pa' allá, viendo pa' la barda, viendo pa' la barda prima Viendo pa' la barda, viendo los del grupo de quedados, viendo los del grupo Fue rápido, rápido, dos, tres, dos Currupa, 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 currupa Currupa, 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 currupa Y los aplaudo, a ver, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir ahorita Vamos a aplaudir, vamos a aplaudir Aplausos para la de verde Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Aplausos para la de negro De nuevo, compadito, de nuevo Aplausos para la de verde Para la de negro Eso Vamos Corropa 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 Corropa, corropa Corropa, corropa Corropa, corropa, corropa Corropa, corropa, corropa Corropa, corropa, corropa Corropa, corropa, corropa El aplauso para la ganadora Para la de verde Sigue bailando, sigue bailando Gracias, nos vamos Ritmo J&B Corropa 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 Corropa